...que es la Baja Patrimonial de Juárez. Tenemos también al lado con nosotros a la MEC USA, que nos apoya en su presencia. Esa es una parte importante de nuestro negocio. El evento que contará con la Baja Nautodal es un evento participativo con nuestros clientes, donde los invitados del torneo van a convivir con ella. Este evento es más bien recreacional, de convivencia, para que los participantes puedan conocerla, obtener su autógrafo, practicar con ella. Se va a hacer una clínica, también una clínica de demostración, donde van a participar algunos niños, para que puedan ver cómo ella se ha desarrollado y sus habilidades. Tenemos también la comida, después un tour, un tour donde va, un tour de campo, donde ella va a estar conviviendo con cada forzo, con cada forzo en el campo de gol, va a tirar algunos tiros con ella. Después viene la prevención, va a presentar un libro, el libro que va a presentar ella es una biografía, de lo que ha hecho, de su trayectoria como deportista. Viene después el cierre, la prevención, y al siguiente día tenemos otro evento, es una clínica con Rafa Alarcón, donde se va a abrir un poquito el evento con los participantes asociados del club, para que puedan ellos tener algunas impresiones y algunas técnicas de gol.